Ya se lo expliqué de una y mil maneras Pero no me escucha este corazón Tú crees que a mí me gusta venir a rogar un poco de tu amor Te pido sé paciente, estoy en el proceso Dame tiempo por favor Mi corazón y yo no más estamos peleando Yo quiero que te olvide y él hace lo contrario Pongo de mi parte Pero no sé cómo es que debo de hacerle pa' dejar de amarte Juro una cosa y al siguiente día quiero ir a buscarte Déjame acostumbro a tener que olvidarte Pongo de mi parte Pero no consigo quitar de mi mente tu linda sonrisa Traigo un desorden por la culpa de no tener tus caricias Esto no es tan fácil como parecía Pongo de mi parte aunque te ame todavía Pongo de mi parte Pero no sé cómo es que debo de hacerle pa' dejar de amarte Juro una cosa y al siguiente día quiero ir a buscarte Déjame acostumbro a tener que olvidarte Pongo de mi parte Pero no consigo quitar de mi mente tu linda sonrisa Traigo un desorden por la culpa de no tener tus caricias Esto no es tan fácil como parecía Pongo de mi parte aunque te ame todavía ¡Gracias!